Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca Hoy lo viviré, así que nos importa que absurdo parezca Nos amamos, esa es la verdad, nos queremos, es la realidad y lo demás Hoy nos amaremos, hoy navegaremos con el alma abierta Olvida la gente, ellos ya no existen al cerrar la puerta Este amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a sacrificar, no mi amor Amame y déjame amarte a mi manera, tómame sediento de ti mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera, y que diga a la gente lo que quieras Este amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a sacrificar No mi amor Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca Tu cuerpo tan fraje, el mío es de fuego y la mañana es fresca Es propicio el tiempo para amar, no lo vamos a despediciar No mi amor, no mi amor Amame y déjame amarte a mi manera, tómame sediento de ti mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera, y que diga a la gente lo que quieras Amame y déjame amarte a mi manera, tómame sediento de ti mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera, y que diga a la gente lo que quieras Amame y déjame amarte a mi manera, tómame 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 amarte a mi manera, tóm Gracias.